de la ciudad de Bogotá. Estábamos hablando hace algunos minutos de una balacera que sucedió en la zona seis capitalina. Imágenes impactantes, imágenes impresionantes, y queremos agradecer a Germán Cabrera, Álex El Metido, por compartirnos estas imágenes exclusivas. Esta balacera en venta de bebidas alcohólicas, cuatro fallecidos en calzada José Mía y Vidaurre. Y vamos a ir hablando de este tema y vamos a hacer análisis paso por paso. Empezamos hablando, empezamos enfocando el punto de la balacera porque anoche, ¿qué fue lo que sucedió? Anoche se registró un mortal ataque armado en la zona seis, exactamente en una venta de licor. Esto en la calzada José Mía y Vidaurre y 20 avenida. Mira usted cómo han quedado tendidos dentro del negocio. Se habla que estas personas estaban consumiendo alcohol ahí y es como una discoteca. Usted puede observar las luces que están allí en el piso que reflejan como que es una discoteca, algún tipo de bar, como dicen por ahí, pero miren, pues el mobiliario no refleja que sea de muy buen aspecto. Y entonces estaba mencionando que en esta dirección de la calzada José Mía y Vidaurre 20 avenida, dejando un saldo de cuatro fallecidos y dos heridos. Ya han sido identificadas plenamente dos de las cuatro víctimas mortales tras el tiroteo de la calzada José Mía Vidaurre. Brenda Patricia Barahona de 29 años, hermana de uno de los heridos, Kimberly Carolina Muñoz de 24. Además, una mujer solamente se le conoce el dato como Suseli, quien tiene tres meses de embarazo. Y la cuarta víctima, un hombre, una persona de sexo masculino que no se logró identificar. XX es el dato que tienen las autoridades. Según testigos, dos hombres llegaron a pie al lugar y sin mediar palabra dispararon contra las personas y huyeron en un vehículo. Mencionan aquí precisamente, dicen que llegaron a pie con las personas y huyeron en un vehículo. O sea, un vehículo se acercó porque los estaba esperando. Ahí tenemos las escenas, las imágenes, que definitivamente ha provocado tremendo caos en el sector, en esta venta de licor, como podemos observar, ya las autoridades realizando las distintas diligencias, el Ministerio Público, la llegada de todas las autoridades, empezando con los cuerpos de socorro y posteriormente la Policía Nacional Civil y luego, pues, el Ministerio Público para empezar todo este peritaje, todo este proceso. Como podemos observar, se está trabajando las imágenes que tenemos en exclusiva, gracias a Germán Cabrera, alias El Metido, nos dan a conocer lo que se vivió, el ambiente que se vivió en las últimas horas de anoche en este sector de la zona 6 capitalina, esta balacera en la venta de bebidas alcohólicas, que ha impactado definitivamente también a los vecinos. Mire usted, cada uno de esos números refleja un disparo. Ahí podemos observar la gran cantidad de disparos. Yo no sé si logran ustedes ver, pero en algún momento, bueno, ahorita acaba de tapar el policía, pero decía 47, 48 puntos de bala o casquillos. Cada uno de estos números es donde encuentran los famosos casquillos como parte de la evidencia de la recopilación de información. Y logramos observar en esa toma que nos da a conocer Germán Cabrera, El Metido, que llegaba hasta el número 47, número 48 de disparos allí en este sector, en esta venta de licor, esta balacera que definitivamente pues ha impactado a todos, a todas las personas de los alrededores. Los vecinos están angustiados por este tipo de situaciones. Por un lado, estábamos hablando y describíamos y analizábamos la primera parte, lo que sucedió. Pero ahora vamos a hablar lo que pasa en los alrededores, el caos que provoca este tipo de situaciones, porque de una u otra forma impacta a toda la avenida, todo el sector, a toda esta calzada, porque en esta ocasión provoca una congestión vehicular bastante fuerte. A raíz del ataque fue cerrada la calle en el área frente al negocio donde ocurrió el ataque armado. Además que el paso estuvo bloqueado parcialmente por la presencia de ambulancias, autopatrullas y también del Ministerio Público, lo que afectó el tránsito proveniente de la ruta al Atlántico hacia el centro de la capital. Incluso la Policía Municipal de Tránsito instaló un carril reversible para aliviar el congestionamiento. Pues como mencionábamos, las autoridades se hacían presente con sus distintas unidades para poder recuperar o recabar las distintas evidencias de lo que pudo haber sucedido en este punto, en este sector. El tránsito colapsado en esta área de la zona 6 capitalina. Y esta balacera en la venta de bebidas alcohólicas ha afectado completamente el sector. Veamos en un lado de la pantalla tenemos el momento justo cuando llegan las autoridades y empiezan a ver las distintas evidencias y por el otro lado tenemos la parte exterior de este negocio de este local comercial y posteriormente pues se bloquea uno de estos carriles precisamente por todo el proceso investigativo. Y el tercer punto que vamos a hablar con respecto a este tema, los los supuestos o los presuntos actores de este hecho. En esta ocasión se hablaba que llegaron a pie, dispararon esta lluvia de disparos, miramos casi cincuenta disparos según la evidencia que se podía observar ahí y luego salen huyendo en un vehículo el cual los esperaba. Vamos a hablar de quiénes son los capturados porque momento después la Policía Nacional Civil interceptó un carro con reporte de robo donde iban los presuntos, los supuestos responsables de la matanza. Unidades policiales deben pues daban persecución a otro automotor, así que había como cierta confusión porque las autoridades perseguían a un automotor y luego pues capturaron otro. Esta confusión ya tendremos los detalles y la versión oficial. Mabel Saucedo con nosotros vía telefónica. Ella estuvo ayer precisamente en la cobertura. Cuéntanos Mabel qué fue lo que sucedió. Háblanos de los capturados. Adelante muy buenos días. Muy buenos días en estudio y estimados televidentes, sí, efectivamente pues un despliegue policial bastante amplio se dio en horas de la noche seguido de que sucedió pues esta matanza en el interior de una venta de bebidas embriagantes. Aproximadamente en la 18 avenida siempre de la calzada José Mía y Vidaurre de la zona 6 se detuvo un vehículo de color beige que ustedes pueden ver en sus imágenes. Este de placas particulares 866 de UVP. Según dijeron oficiales de la Policía Nacional Civil en el lugar, el vehículo tiene reporte de robo. No se dio aún más detalles, tampoco se conoce la identidad de las personas ya que únicamente están por una situación que son sospechosos de esta situación de haberle dado muerte a cuatro personas, tres mujeres, una de ellas aparentemente en estado de gestación. Dos hombres más resultaron gravemente heridos por lo cual pues es una situación que aún está en desarrollo. Ya las dos personas, los dos hombres que ustedes pueden observar en las imágenes fueron llevados a torre de tribunales en espera de ser escuchados por un juez y pues ya se les dio a conocer el motivo de detención porque el vehículo en el que ellos se dirigían, se conducían, tenía aparentemente reporte de robo, aún así pues no se mencionó si encontraron algún tipo de armas, ya que se mencionaba que las personas que habían atacado en este lugar pues se dio por una situación de que ingresaron a pie al lugar y posteriormente pues se huyeron en una motocicleta y un vehículo, por lo cual a la motocicleta pues no fue interceptada, sin embargo pues se tiene la idea de que ellos pudieron ser los atacantes en relación a este incidente armado, los que irían en el vehículo, sin embargo pues fue grande el despliegue policial, muchos estaban con rumbo hacia el norte, otros con rumbo hacia el sur en ruta al Atlántico, observando y verificando también haciéndole la parada pues algunos vehículos que se veían de cierta manera sospechosos y de lo que los vecinos habían mencionado que habían visto escapar del lugar luego de pues haber escuchado las detonaciones de proyectil de arma de fuego que fueron bastante según dijeron y los vecinos alarmados de este sector en el lugar en donde sucedió el incidente armado, es importante mencionarlo también, no tenía un número de inmueble, es decir, no tenía tampoco un nombre el negocio, por lo cual tampoco se pudo confirmar sobre si realmente pues cuenta con la modelería adecuada por esta situación, bueno eso es lo que nosotros podemos ampliar al respecto, ya los dos hombres están en torre de tribunales en espera de ser escuchados por algún juez rendir su primera declaración en relación a esta matanza que se dio la noche de ayer, esta es la información que yo tengo compañeros, regreso con ustedes al estudio central. Mabel, dos puntos que llama bastante la atención, por un lado, podíamos observar en las distintas evidencias que se veían casi cincuenta indicios de bala, casi cincuenta pues puntos que marcaban las autoridades, por un lado, y por otro, también quisiera consultarte sobre, perseguían otro vehículo, y al final de cuentas, pues ellos fueron los que capturaron o detuvieron otro vehículo, o sea que habían dos vehículos sospechosos, cierta confusión, cuéntanos qué pasa con estos dos temas. Así es, de hecho, pues entre como eran las características que los vecinos habían indicado, pues se les da persecución, obviamente pues algunos no no hacen la parada, este otro vehículo, pues sí, sí hace la parada después de un gran despliegue policial, se registra a los que se dirigían allí, sin embargo, pues te comento, no, no se encontraron armas de fuego, al menos no se ha oficializado esa versión, por lo cual, pues no se descarta también que el otro vehículo al cual le daban persecución, pues haya sido el que realmente estaba involucrado, y sin embargo, pues que el que ahora se le hizo la parada y que se detuvo a dos personas, pues en el lugar decían los oficiales que tenía reporte de robo, por lo cual ya eran sospechosos por justamente dirigirse en esta calzada José Mía y Vidaurre, por lo cercano que estaba también del lugar, sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que sean ellos los que propiamente hayan realizado la matanza en este lugar, sin embargo, pues el otro vehículo sí se dio a la fuga, así como pues personas que iban en motocicletas, pues tampoco se le dio alcance a alguno de ellos, entonces también se está continuando, se está dando un seguimiento con las cámaras de videovigilancia que hay en toda la ruta, eso es lo que nos indicaron los agentes que se encontraban en el lugar en la 18 avenida aproximadamente, donde se le dio el alto a este vehículo tipo sedan que ustedes pudieron observar en las imágenes, que entonces estas personas están únicamente pues como sospechosos, no se ha confirmado de que ellos hayan sido los que realizaron el ataque armado en contra de las cuatro, de las seis personas en este caso, y murieron tres mujeres y un hombre aparentemente, pues uno de los heridos es el dueño de este local, dijeron algunas versiones extraoficiales y también pues familiares que llegaron a la escena del crimen a confirmar pues la identidad de cada una de las personas.